Prima Que linda será la mañana Cuando por mi ventana ve a mi Señor Con sus ángeles sobre las nubes Con poder y gloria mi buen Salvador Con sus ángeles sobre las nubes Con poder y gloria mi buen Salvador Frente a ti se reunirán Los reyes y las naciones Tú juzgarás en los hombres Los corazones, los corazones Tú juzgarás en los hombres Los corazones, los corazones Mil gracias te doy Jesús porque me has salvado Tú fuiste por mi pecado En la cruz clavado, en la cruz clavado Tú fuiste por mi pecado En la cruz clavado, en la cruz clavado Muy pronto vendrá el Señor La Biblia lo está diciendo Lo que en sus páginas dice Se está cumpliendo, se está cumpliendo Lo que en sus páginas dice Se está cumpliendo, se está cumpliendo Mi amigo, si aún el Señor No está reinando en tu vida No pierdas tiempo, búscalo Muy enseguida, muy enseguida No pierdas tiempo, muy enseguida Mil gracias te doy Jesús porque me has salvado Tú fuiste por mi pecado En la cruz clavado, en la cruz clavado Tú fuiste por mi pecado En la cruz clavado, en la cruz clavado